... Bueno, yo creo que un paso importante el que está dando la dirección técnica del Ministerio de Deportes con los entrenadores de la Federación Deportiva en este caso, la Federación de Judo una herramienta vital, lo cual va a facilitar el trabajo que tienen que hacer estos entrenadores para cuando nuestro comité ejecutivo las instituciones requieran de informaciones pudiéramos tenerlas lo más rápido posible creo que con esto es un punto de avance porque el capacitar es algo que tiene que ir de manera continua y si llenamos a nuestros entrenadores de cada cosa, cada espacio, llenando cada uno de sus espacios nosotros vamos a tener entrenadores capacitados y se ha demostrado en el tiempo que tenemos entrenadores con capacidad de ser medallistas, de traer medallas centroamericanos y en Juegos Olímpicos en tal sentido, estamos más comprometidos con esto Gracias, Ministerio de Deportes Se les sabe que ahora mismo nosotros tenemos que ir a la vanguardia de lo que hago y le vamos a facilitar la vida, como decimos. Bueno, es un expositor que es el joven Manuel Teresius Lewis, especialista.